Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar precisamente de este Chevrolet Corvette que fue robado hace más de 30 años y bueno la policía ahora está tratando de localizar a su propietario original y bueno que les parece si hablamos de aquello bueno uno aparca su apreciado automóvil con la idea de volver a tenerlo el día siguiente pero eso nunca ocurre porque alguien lo ha impedido un ladrón ha decidido actuar y bueno y su compañero de viaje desapareció para siempre a no ser que la suerte esté del lado y tras un periodo de tiempo vuelva a encontrarse con él así como ha ocurrido recientemente en Estados Unidos y bueno fue robado en la década de los 80 tal vez si esa llamada ha estado tanto tiempo esperando entonces se produce en los primeros años ya nada ha cambiado y el hueco que tenía reservado en el garage sigue estando intacto bueno sin embargo si han pasado casi 40 años desde el robo de este automóvil es muy probable que todo sea distinto este caso se ha reproducido recientemente en el estado de Michigan donde la policía de la ciudad de Livonia ha descubierto un Chevrolet Corvette de color azul que fue robado nada menos que en 1981 bueno alguien dio la voz de alarma a los agentes y estos trasladaron el vehículo hasta el departamento de policía para realizar una serie de comprobaciones y verificar si esta unidad del deportivo estadounidense se correspondía con un robo producido a comienzos de la década de los años 80 precisamente en la ciudad de Pontiac en el estado de Michigan bueno al introducir el número de bastidor en una red informática los agentes no pudieron descubrir la identidad del propietario pero si dicha numeración era incorrecta era un número de bastidor falso porque esta búsqueda era bastante sospechosa por lo que el departamento decidió acudir a un detective especializado en investigaciones de robo de vehículos para analizar este automóvil y bueno esta persona determinó que se había alterado el número de bastidor por lo que comenzó a buscar un DIN secundario que estaba oculto en este vehículo finalmente se encontró lo que buscaron y pudo confirmar que este Corvette fue robado en el año 1981 bueno los ladrones habían utilizado un número de bastidor falso para tratar de ocultar la identidad del vehículo durante todo este tiempo y parece que le ha funcionado según el detective el auto se encuentra en buen estado después de casi 40 años desaparecido y apenas en su odómetro tiene registrado 17.700 kilómetros por lo que ha estado la mayor parte del tiempo parado ahora los agentes de policía estaban tratando de localizar a su dueño original y bueno con esto me despido adiós camifuera chau 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 chau